Renata Sánchez Vidal, quien es Angelique Boyer, por fin conocerá el personaje de Álvaro Falcón Albarrán, quien es David Cepeda. Él llegará con su esposa en ficción, Ariadna López Hernández, de Falcón, quien es la actriz Claudia Álvarez. Ambos vienen de vencer el desamor, la pasada telenovela que conecta con vencer el pasado. Ante la llegada de ambos personajes, se han soltado una oleada de especulaciones, en donde aseguran que vendrán para algo muy importante, ya que anteriormente se dijo que Álvaro sería su donador porque es el hermano de Renata Sánchez, pero esa teoría se ha descartado, lo que sí es que llama mucho la atención a qué vendrá, ya que su llegada la han pospuesto mucho, porque Cepeda grabó su participación justo dos semanas después de que comenzaran las grabaciones de esta telenovela. Por eso todos estamos a la expectativa de qué vendrá a ser a vencer el pasado, porque no creo que solo venga para dar un discurso motivacional, tal y como pasó con Arcelia Ramírez, quien entró con su personaje de vencer el miedo, Inés Bracho. David Cepeda solo grabó unas cuantas escenas en donde estará en dos capítulos y se dice que los presentará a su esposa Ariadna, quien ya salió en los primeros capítulos entrevistando a Renata. Solo espero que su participación sí tenga un peso importante y no solo venga para dar un simple discurso motivacional. Dime, ¿a qué crees que venga el personaje de Álvaro Falcón? ¿Y crees que tenga algo que ver con Renata? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. ¡Gracias!